Wey, se las vamos a regalar otra vez wey No, 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 no Ay, ya estoy aquí Están aquí adentro Voy contigo, Sillo Bien, Sillo Se vino para acá Lucio, vente para acá wey, de nuestro lado Espérame, a ver, a ver Aquí está el drone, vente, vente Un wey afuera Ahí viene uno Dos contra uno Puta verga Voy por arriba Voy por fuera ¿Del otro lado? Ah, te mamaste, buenísimo El chico estaba viendo hacia mí wey Yo no sabía dónde estaba wey Pero estuvo bien, wey